¿Hay harina entonces? Esa sería la primera pregunta que requiere una respuesta inmediata por lo que está pasando en Rusia y Ucrania. ¿Hay harina en el país? Tenemos harina, hermano John. Tenemos 130 mil toneladas de trigo. Estamos transformando en un millón 600 mil quintales de harina. El mapa tiene la harina para abastecer al sector panificador boliviano y el sector panificador, el pan, y además que no suba el precio del pan. Tenemos ya el precio establecido a través de un convenio con el sector panificador, hermano John. Un millón 600 mil quintales de harina es lo que tendríamos si van a ser distribuidos a los panificadores. ¿Para cuánto tiempo nos alcanzaría esto en la logística que se maneja del consumo de la hechura y el consumo de pan de batalla, señor Flores? La demanda del sector panificador es alrededor de 90 mil quintales por mes. Al año aproximadamente alrededor de un millón de quintales. Tenemos inclusive un estoco en dimasía de 600 mil quintales, que obviamente eso también puede ser utilizado para reforzar el volumen que requiere el sector panificador. Pero no solamente eso, hermano John. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Luis Arce, ha tomado las previsiones. Además, hemos creado un programa, el programa multisectorial trigo, en el cual ya se está trabajando con el sector primario, con el sector productor de trigo, con semillas, insumos, fertilizantes. Ya de aquí a tres semanas sembramos. Nuestra meta para este año es sembrar alrededor de 100 mil hectáreas de trigo, que obviamente tiene el objetivo de acopiar alrededor de más de 200 mil toneladas de trigo. Ya estamos trabajando con todos los que son parte de nuestra empresa de alimentos y el sector primario productor. Ya las asociaciones de productores de trigo, las federaciones de productores de trigo, ya estamos llegando a cada uno de ellos. Por tanto, convocamos a que la familia boliviana esté tranquilo, duerma tranquilo, que el precio del pan está garantizado al costo que siempre está. Bien, ¿se lo han comunicado ya a los panificadores? ¿Les han dicho que les van a dar harina boliviana? El sector panificador lo sabe perfectamente, lo hemos comunicado. Además, nosotros hemos hecho un relevamiento y también nuevamente estamos permanentemente en evaluaciones con ellos. Los hemos invitado al sector panificador para que vayan a verificar el volumen de trigo que nosotros tenemos a poco. Por tanto, ellos han verificado en sito, han visitado el silo de Caracollo, que es del estado boliviano, Cuatro Cañadas, San Julián, Cabezas y San Pedro. Son silos que tiene Bolivia, los bolivianos que tenemos. Y tenemos ahí acopiados los volúmenes que en este momento lo hemos manifestado. Reitero una vez más, hay 130 mil toneladas de trigo disponible, un millón 600 mil quintales de harina listos para ser entregados a los panificadores. Por lo cual, ni podría subir el precio, ni podría bajar el gramaje, que esto es importante y que forma parte de la amenaza de los panificadores, señor Flores. De ninguna manera. En el propio convenio hemos establecido el gramaje y el precio. Obviamente, nosotros garantizamos la calidad de harina y también que requieren los panificadores. Vamos a hacer una evaluación nuevamente. Vamos a volvernos a convocar a nuestros compañeros de la Confederación Nacional de Panificadores, al señor Cachicatari, como ejecutivo nacional, y a las federaciones departamentales que son parte de este convenio tan estructural que tiene el estado boliviano y el gobierno nacional, el hermano presidente Luis Arce.